Desde luego, siguiendo las instrucciones, nuestro presidente obrero, desde luego, recomendaciones, nuestro gobernador que está muy pendiente, la masa laboral, con sus pagos a tiempo, con sus reivindicaciones, con sus deudas que se han venido pagando. También, bueno, siempre me llaman por teléfono a reto, está pendiente con el trabajador, el mercal, el pedeval ahora, emisión vivienda, no descuido a estos trabajadores, de verdad, muy orientador el capitán de este barco y los felicito por la gestión. Tenemos muchos problemas que sabemos que lo vamos a superar, pero con mucha paciencia. Poco a poco, este barco lo vamos a llevar a la orilla. Y bueno, en estos momentos de Navidad, este es el último operativo que le hacemos a los trabajadores por ahora, con el contectivo a las fiestas navideñas. Todo es un plan, un plan. Hoy tenemos el pedeval, la semana que viene tenemos momentos de esparcimiento, de recreación con los trabajadores y seguimos trabajando. Así que, de esto se trata. No es lo que dice la mediática, la canalla, los que pretenden marchitar, enlodar, entorpecer este proceso a través de los medios de comunicación que lo utilizan para descomunicarle a la gente. Entonces, aquí los trabajadores de Nuevo Rostro hoy no van a trabajar, hoy van a hacer su mercado, hacen su mercado y aquí se van para casita y mañana continúan nuestras labores. Esa es la manera, ¿no? Entonces, feliz y contento con lo que estamos haciendo. No estamos satisfechos porque podemos hacer muchas cosas, pero esto se trata. Que el pedeval llegue directamente al trabajador, porque el trabajador no tiene la oportunidad de salir del trabajo a las tres de la tarde, que salimos de aquí, y a un mercal hacer su cola. No, se le ve imposibilitar la situación. Entonces, con el pedeval, así igualmente como lo hacíamos con el mercal, directamente en la institución, el trabajador se siente más cómodo y aquí esto resulta más fácil. Que el trabajador, que es el que más trabaja, ¿verdad? Le llegue el producto subsidiado del Estado Nacional a las manos del trabajador. Esto, por eso es que hablamos del salario integral. El salario integral es esto. Dale facilidad, igualmente, cuando el trabajo se enferma, bueno, ¿para dónde van? Para nuestro CDI. Y de verdad, saludo desde Plus TV al camarada Rodolfo, coordinador de la misión de los cubanos, porque hasta ahorita se ha aportado a la altura, como lo hacen todos los cubanos, que con mucho amor se han desprendido de su solo patio para atender, ¿ve? Con la medicina, con el deporte, con la cultura a nuestro país. Bueno, de eso se trata y de verdad las gracias les doy por estar muy pendientes con lo que acontece con los trabajadores.